¡Esta noche! Vamos a checarnos una guanacha porque viene dos melodías La reina del rock Wendy Queen Y viene posteriormente el padrino Sensación Canella Aquí con nosotros Y posteriormente mi compadre En Simone ¡Vamos a guanacha! Señoras y señores Se ponemos sabor a sabor esta noche Y dice ¡Berraco! Los horarios de la rumba son azul La psicóloga de la rumba La china y mari ¡Ajá! ¡Mira que se va! ¡Oye que se va! ¡Sonido fiesta colombiano de Zapaluca! ¡Vegado el conces del agrícola oriental! ¡Ándale un veracaso! ¡Berraco! El famoso Echemomix Que se pone a bailar Etén «Risales» ¡Vale, Chema Mix! ¡Ésele mi chino y encima por! ¡Máganes un perracazo! ¡Verraco! ¡Y mi canalito por ahí! ¡Es de la Colonia Popular! ¡Y seis! ¡Estas son las que le gustan a mi hijo Yair! ¡Sonido en la farra! ¡La voz del barrio! ¡Que se vaya hasta Cancún para mi canalito Daniel! ¡Sonidos son Caribe! ¡Y seis! ¡Sebastián y su mamá la china de Semperados! ¡A la sal y suje de guido soy! ¡Oye mi concierto de cuero! ¡Mirán que salón! ¡Oye mi! ¡Concierto de cuero! ¡Mira cómo dice! ¡Señor del Cribo! ¡Rompe los huevos, chinchero! ¡Señoras y señores! ¡Sí! ¡Esta es la fiesta del Simón! ¡Ese es el Peralcillo para el mundo! ¡Esta noche la presencia! ¡Verraco! ¡Ajá! ¡Enerano Valverón, el viejo del cabecita! ¡Se me va, se le di! ¡Se me con quién! ¡Verraco! Mi chamaco, los billetes y los mimaros en Semecameca Ahí nos vemos el domingo El llego caribeño ¿Cómo dice? La voz del barrio Batibón, Vicente y Ben La sala de billa Mi amiga Maciel Échale otro cachito más a Maciel, ¿cómo dice? Con gracias y estiro siempre con nuestro padrino Primos del sabor ¿Cómo dice? Mi niño Gaby de Culturas ¿Cómo has crecido, Gaby? Rafita, su esposa Esa noche mis amigos tengo en Cartagena Y la boteguita del sabor Energía, la pata y la tamagotchi Mi canal Brustar con el A425 Pablito Banda Guerrera Berraco Inicia Sabroso Es que no veo Rompe los huevos con sabor Baeno, Yuki, Roberto desde San Miguel de Otomco Ese bueno traje hasta el sur Otra vez al Messier de la Marzalena, Mission Camps Y la gente de la Santa Muerte Estas son las que le gustan a mi Tim Marín Esa noche La voz del barrio Voy a poner una pa' bailes en la rueda Tim Marín La mafia del 12 El bolino, el grito, el chumón, el bicho y el sonido, la chumba Adán Yagerini, Berito Mi compadre Rubén Vallejo Baño, Rayo y su esposa Concierto de cuero Pedrito en la voz Oye Mándale su perracazo Concierto de cuero Berraco La familia Peña Cuéntense la calor y el sol Echale otro cachito para la familia Peña Concierto de cuero Para el sonido, Gaby Mar Oye Está con nosotros Concierto de cuero Fernando y Don, ¿qué usted piensa? Anillos de los ojos, Doritos y el canaco Sonido el rumbenito Oye Concierto de cuero Oye Mis aijados, Bola 8 Santa María Tejuanuco, mis aijados Cubaron la china para el chete, pancetillo y tortuga Todo mi equipo técnico Mis huevones del sabor, sí, señor Berraco Vamos siempre, apriete el cañón Échale con vos de Gaturra Ellos Ellos Envidiosos de las Zanzas Y amigo Julio Raza, zona sur Échale con Julio Y seis Daniel Estrada, la señora Marta, el señor y el señor Lee Hoy mañana es siempre toda la vida, sí señor El Perraco Mis amigos David Cláudia de la Pati Mi compadito Mario Raya, sí señor Para su esposa, la señora Marichelo Ya está pedo mi compadre Rubén Miche compadre, nunca se compuso Mamá, oye mi, concierto de cuero 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 Se va El famoso Kiko por el 21 de marzo, sí señor Una bonita guaracha para Lenoro y la Lenora, su primo de la fundidora